Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dímelo que bailas Y tú, y tú Dímelo que bailas Y tú, y tú Dímelo que bailas Y tú Y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas ¡Haga el baile de Pancho Villa! ¡Haga el baile de Pancho Villa! ¡Haga el baile de Pancho Villa! Un accord de guitar, un ver de tequila, la fiesta ¡Arriba Villa! ¡Arriba Pancho Villa! ¡Arriba Villa! ¡Arriba Pancho Villa! ¡Arriba Villa! ¡Arriba Villa! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Villa! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!